Basta, basta de llamarme así, ya voy ahí, voy a asumir cuando me toque a mí. Y mientras yo te canto esta canción en tu voz, en tu nombre o en la voz de los que están durmiendo allí. Y juro que la cara voy a dar cada vez, cada vez que alguien te nombra el que vaya. Basta, basta de llamarme así. Basta, basta de llamarme así, ya voy a asumir cuando me toque a mí. Basta, basta de llamarme así, ya voy a asumir cuando me toque a mí. Basta, basta de llamarme así, ya voy a asumir cuando me toque a mí. Basta, basta de llamarme así. Basta, basta de llamarme así, ya voy a asumir cuando me toque a mí. Basta, basta de llamarme así. Basta, basta de llamarme así.